Es que tiene un desastre en su inventario Quiero decirte Que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que sigo toda loca por tu amor Quiero decirte que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Quiero decirte Que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Ojalá poder ese de a mi mente Y que no le de por ti Pero que quieres que me haga, baby No te de mentir Y un minuto, cada segundo Llego hasta el punto Y no poder respirar Cuando empiezo a recordar Aquel instante de humedad Ah, ah, ah No como lo que tú me das Ah, ah, ah Pa' adelante no puedo tirar Ah, ah, ah Venga, porfa, dame otra oportunidad Quiero decirte Que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Quiero decirte Que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Quiero decirte Y me arrepiento Ah, ah, ah Nada más la que tú me das Ah, ah, ah Pa' adelante no puedo tirar Ah, ah Sé que lo hizo más No te va a no ir Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta De lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que aún sigo tan loco Por tu amor Quiero decirte Que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Quiero decirte Que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena, yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Oh, no pienses que yo te di por perdida